Es para nosotros un placer el haber podido sesionar con todos ustedes aquí. Sabemos el esfuerzo que cada uno de ustedes han hecho para poder venir al Ecuador. Sabemos que han sido largas horas de viaje, pero esperemos que estas reuniones y sobre todo que los resultados de estas comisiones sean las que todos esperábamos. Les agradecemos la presencia aquí en Ecuador a nombre del Parlamento Andino. Estas son dos de las resoluciones de la Eurolat. Introducir el tema de nuestro futuro Parlamento suramericano como una convención. Y en la mesa en la que pude ser recibido, pues me quedé más allá de recompensado por las muy buenas intervenciones de ustedes y porque en esto creo que Europa nos puede apoyar. Ustedes tienen 50 años adelante de nosotros y eso hay que aprender, hay que aceptar que es un camino bien ganado, bien caminado también. Y el otro tema que nos sentimos ahí sin respuesta, ¿dónde van a jugar nuestros niños? Entre otras partes en el IASUMIN. Gracias a todos los que firmaron esa iniciativa. Gracias también a quienes formando parte del Parlamento. Nos han ofrecido recibir en la segunda semana de diciembre. Estaremos para conectar la agenda y estaremos ahí una delegación del Ecuador.